Hola a todos, aquí Pandi, en un nuevo gameplay de The Legend of Zelda Link to the Past Si chicos, y después del directo que hicimos, volviendo a jugar todo el juego hasta aquí ¿Por qué Pandi? Porque salió para la Super Nintendo que tenéis, que os he avisado a principio del capítulo Y me parece más fácil grabarlo aquí que en cualquier otro lado Así que sin más dilación, sé que continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Aunque sé perfectamente que no es en el mismo sitio Pero bueno Ya sabes que tenemos siempre el mismo problema, ¿vale? Que el juego está en inglés, con este tipo de juegos Pero ya sabes que no hay problema porque ¿Con qué se te acaba? No tengo poderes mágicos ¿Con qué se te acaba? ¿Con qué se te acaba? Vale, tengo que ir ahí Vale, perfecto Vale, vale, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo, ya me acuerdo cómo iba Me acuerdo cómo iba el juego Ahora, ¿ves? ¿Ves? Es que si somos unos profesionales, la verdad Es que yo de los juegos, de verdad, hay veces que los controles Que digo yo, bueno ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo van los controles? Pero luego como que me acuerdo, ¿vale? Luego como que me acuerdo Y pues bueno Como que es más fácil Y luego a este, por ejemplo Mira, le damos al ahí, ¿vale? Y luego esto Esto es como el meta, ¿vale? Esto para mí es el meta El boomerang Es el meta ¿Por qué? Padme Porque le das Y los dejas Los dejas sonditos Mira, clac Boomerang Y a este también, mira Boomerang Se quedan como paralizados Si no, te echas Y eso Y yo creo que la clave en este juego es El zoneo En este juego vas zoneando ¿Vale? Vas zoneando Para que no sepan lo que es zonear Es mantener las instancias Aquí vas zoneando Y es que si vas zoneando Es que no hay quien te mate No hay quien te mate Sí que es verdad que No siempre nos va a funcionar ese truco Porque hay algunos enemigos que Bueno Ya habéis visto a Link Suicidarse dos veces Pero hay dos Hay unos cuantos juegos Voces, perdón Que nos van a dar problemas A la hora de zonear Pero ya veis que Estos así No nos dan ningún problema Vale, teníamos que ir Aquí Si no recuerdo mal Que es la casa de un ¡Una gallina! Chicos Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo, chicos Lo siento mucho No pasa nada ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué? Nos han eliminado el arma En este juego No estaba el arma más potente De todo el juego A ver Parece que te va a pasar algo Parece que tienes algo interesante En el destino A lo mejor Tengo que contarte Tu fortuna Vamos a hacer una pequeña Trampa Una pequeña trampita Sí Pregúntame ¿Vale? Oh, no me interesa Vamos a ver qué es ¿Vale? Vamos a ver Y nos está echando ahí Todos sus conjuros Hocus pocus Hocus pocus Encontrarás El Sag El Sag Raz No sé qué es eso ¡Eh! Ahora te voy a coger 30 rupias Espero que tu salud You will be healthy Espero que tengas buena salud Hola, qué ratón Esto solo es un timo Es solo un timo Nos acaban de timar Aquí este cartel ponía Atento, timadores Este camino para la aldea carito ¿Vale? Vamos a la aldea carito Uy Vale Uf, casi la esquiva Y este y este Ahora sí Nos pillamos más rupias Que solo Yo solo quiero rupias Chicos Yo solo quiero rupias Pero nos acaban de timar ¿No? Nos acaban de timar Me parece muy feo Ah Corre, corre, corre Creo que es un alfa ladrón ¿Vale? Que solo nos roba rupias Así que vamos a entrar por aquí A ver qué hay Eh, una cueva Ey, niño Esto es un camino secreto Para Para las bandas de ladrones No tienes que No puedes entrar sin permiso Eh De todas maneras Es difícil que Que sea Uno de los Ex-miembros Que están En la entrada del desierto Me da igual Yo paso Ey, no puedo No puedo coger eso Es como un corazón ¿No? Nos da Vale, pues No puedo pasar No puedo pasar Qué peñita Chicos No puedo pasar Eso me parece un poco Así Porque es que no Qué necesidad había De no permiternos pasar Nosotros creo que Tenemos que ir a la aldea Carito No, creo que tenemos Que ir ahí A donde marca la cruz ¿No? Eh, F Venga chicos Vuelta atrás Vuelta atrás Y nos vamos A donde Marca la X La X La X siempre marca El lugar No sé cuánto tiempo Llevamos de vídeo Esta es La espada maestra Eh Esta No, esta no puede ser Es demasiado mala Bueno, me la llevo Yo por si acaso Me la llevo De verdad Yo me la llevo Yo me la llevo Y se la voy a llevar al Ay, no puedo Corre, 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 corre Y le das Uf Libramos Pero muy ajustados Libramos, eh Cuidado, cuidado Eh, la espada maestra La hemos perdido ¿Por qué? Porque no era la espada maestra ¿Es aquí donde tenemos que estar? No Es un poco más abajo Estoy Y esto Creo que nos lleva A la aldea Sí, efectivamente Efectivamente A ver Eh Link, cuidado Este es un Criminal de Zelda Llamado Soldado Si quieres verle Eh, vale Vamos a verle Ahí, ahí ya había Una cárcel a la derecha A la izquierda Perdón, ¿lo visteis? Pero ya sabéis Que en este juego Solo nos dedicamos A romper Vasijas Porque quiero rupias ¿Quién? Oh, eres tu pandi Eh No, no puedo ver Eh Eh I can do for you Young man ¿Qué puedo hacer por ti, jovencito? El, 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 oh No No me voy a comer No soy una de las De la colección de víctimas Del hechicero ¿Qué? ¿La espada maestra? Bien Eh No recuerdo bien los detalles Exactamente Pero Hace mucho tiempo Prosperaba una Eh Una Una Unas personas propestuas Eh Conocían Eh Conocidas como Ilia Habitaban estas Estas laderas Las leyendas cuentan Muchos tesoros De Ilia Eh Pensando En Por las Lanzas por las laderas La espada maestra Eh Debería ablandirse No debería ser olvidada Otra vez Por estos Corazones No debería ser Perdón, perdón No deberías permitir Que sea ablandida Por estos corazones malvados Es uno de De ellos La gente La gente dice Que ahora Está durmiendo Descansando En lo más profundo Del bosque Perdón Ay Me está costando traducirlos De verdad Así para decirlo Es así todo De tirón Eh En lo más profundo Del bosque ¿Has entendido la leyenda? Eh Si De todos monos Dos Mira el Elder ¿Qué es Elder? De verdad Nunca me acuerdo ¿Qué es Elder? Dame cinco segunditos Que busco ¿Qué es Elder? Que tengo aquí el móvil Y lo miro Es que no sé Eh El Elder Eh Debería haber Alguien en la villa Que conozca Dónde 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 está Mayor El anciano Perdón Anciano Elder es anciano Vale Estás buscando al anciano Debe haber alguien En la aldea Que sepa dónde está Ten cuidado Ten cuidado Ahora Pandi Vale Gracias abuelita O no sé No sé Tiene pinta Abuelita No me digas que no Tiene pinta ¿Eso? ¿Es una cárcel? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Eres Elder? Eh Yo Pandi Esta casa Solía ser usada Para esconder Para esconderse De las bandas De ladrones Que Que ¿Es el Elder's name? Ah sí ¿Se me acuerdo el nombre? Eh Sí El nombre era Blin Y Le odiaba Con la luz Y todo Vale Sí Vale Bien Información Información innecesaria Vale Os lo dejo Lo tenéis ahí Si lo queréis Para traducir Mejor Yo de verdad Digo Digo Pandi Eh No sé cuánto Cuánto tiempo Llevamos el capítulo Vale No sé cuánto tiempo Llevamos el capítulo Pero voy a poner el crono Vale Y de aquí Voy a poner unos Diez Voy a poner Diez minutos A partir de aquí Vale Voy a poner Diez minutos A partir De aquí Diez minutos A partir de aquí Vale Eh Un montón de cofres Están todos boca abajo No No los puedo abrir Ah Bueno ya vendríamos Cuando tengamos las bombas Vale Podremos Uy Uy No 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 me deja No me deja No me deja Así que Vamos a salir de aquí Vale No 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 nos interesa nada De esto Vale Salimos de aquí Y en el reflejo Que para no ser un juego viejo Está muy bien hecho Vale Ahora tenemos que ir a la aldea ¿A dónde? ¿A la aldea? Sí Yo ya fui Me dijo Tiene que haber alguien en la aldea Que sepa dónde está el anciano A ver ¿Tú eres el anciano? No me Tú eres la anciana Eh Vale Sí Nos cuenta lo mismo La espada maestra Sí Estas laderas Vamos por fondo al bosque Sí Vale Ahora ten cuidado Pandi Vale Vale Pero ¿Por qué pone la cruz ahí? Bueno Ahora de todos modos Tenemos que buscar Tenemos que buscar Alguien por aquí Este sur O este Vale Tú que me cuentas Eh Señor Señor Eh He estado Eh Pensando en la vida He estado pensando en la vida Sin una de mis Botellas Bien Bien Primer paso Primer paso Eh Bien Y Y tendrás tu Vale Hace el primer paso bien Y tendrás una vida completa Eh Tengo Tengo uno ahora a la venta Eh En bajo precio Solo por 10 100 rupias Eh No lo necesito Estos son como pociones ¿Vale? Esto deben ser las pociones Eh Tú eres Tú eres Tú eres Eh Aquí Eh Ey Pandi Estaba buscando No me doy tiempo a leerlo No me doy tiempo a leerlo ¿Qué me decía? Pandi Estaba buscándote No sé qué Vale Ahora entro No Vale Vale En fin ¿Tú eres la anciana? Vale Eso debe ser una banda Uy Perdón Eso debe ser la banda de ladrones Oh Pandi Los rumores dicen que Eh Algo le ha pasado a la princesa Pero ¿Sigue confiando en ti? GALLINAS GALLINAS Es que Para quien no lo sepa ¿Vale? Los juegos de celda son famosos Porque las gallinas son el arma Más poderoso del juego Da igual la vida que tengas Que un ataque de gallina Te va a matar Vale Ahí hay un niño ¿Vale? Vamos a preguntarle al niño Si sabe algo Eh Hey Pandi ¿Era anciano? Eh ¿Estás hablando del abuelo? Eh Sí Pero No sé Pregunta a alguien De las malas De las malas De mal gente Eh Sobre él Está escondido en el palacio Del Pasado En el antiguo palacio Eh Está haciendo Deporte Eh No Perdón He marcado el sitio En tu En tu mapa Aquí lo tienes ¿Vale? ¿Dónde es? Vale Es ahí Vale Vale Bien 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 Vamos para allá Bueno Como os voy diciendo Vale chicos Eh Mientras vamos de viaje Voy bien Sí Creo que voy bien Sí Vale Es por arriba Es por arriba Es que Estoy intentando Vale Hacer Traeros un vídeo Diario Y la verdad Me va Me va a costar bastante Pero en el momento Que me acostumbre Las primeras semanas Van a costar Pero luego Va a estar Pero vamos Ya veréis Ya veréis que bien Que os voy a traer un día Un vídeo diario Esforzándome lo máximo posible De momento ya sabéis Que la edición Va a ser la misma de siempre ¿Vale? No va a ser como estos vídeos Que me hago así De mejores momentos Que están súper editados Y esas cosas Porque un vídeo diario De momento No No soy capaz De editar A esa velocidad Para traeros un vídeo diario A no ser que grabe Por la mañana Así que Uy Me pegó Me pegó Ahí está Muerto Dame rupias Me gasté antes 30 Me gasté antes 30 30 Y no me gusta Que me timen De esa manera Nos han timado A mi que de verdad Los juegos que si nunca me timan Y estas me han timado Y me siento Me siento fatal Me han timado Vamos a matar a esta A ver que nos da Nada Rupias normales Esto creo que es un cementerio Ponerme en los comentarios Que creéis que es Pero yo creo que Es un cementerio Así que Ah Corre 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 Pandi Pandi Corre por tu vida Que cerdo Que cerdo ¿Vale? Vale Creo que no hay ningún problema A la hora de usar El escudo Creo que ya sé Más o menos Cómo se usa No hay que pulsar Ninguna tecla Ni nada Creo que se usa Automáticamente Si no estás atacando Ni nada Así que No nos va a dar Ningún problema Vale Ese muere Ese muere Me parece muy molesto Ese sonido De pi 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 Todo el rato Pero Es lo que hay Así que No puedo hacer nada Voy con arcos Mira veis Si no hago nada Me mató Vale Vale chicos Después de un pequeño corte ¿Vale? Ya estamos Donde lo dejamos Donde lo dejamos antes ¿Vale? Antes que nos mataron ¡Ay! No va Gracias Eso ahí sí Ahí estamos Es que no No iba No iba No iba los botones Ya estamos Justo donde lo dejamos Así que No vamos a A tener ningún problema O no deberíamos tener Ningún problema Vale Ya están Los dos muertos ¿Veis? Es que el boomerang Es el meta El boomerang es el meta Uy No tío Ya Muy bien No creo que debería entrar Por aquí Si creo que Se entra por ahí O no sé por donde se entra A ver Pase lo que pase Da igual como quede el capítulo Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Ese muere Y este Muere También No hay ninguno que drope coraciones ¿Vale? Me callo porque estoy súper Estaba súper concentrado Que se me matan Vale Vamos a volver Chicos Ya sabéis Otro pequeño corte Y volvemos Justo donde Estábamos Vale chicos Ha sido un viaje complicado Ha sido un viaje complicado Vale Ya lo veis aquí Que estoy Prácticamente con La misma vida O menos que antes Ha sido un viaje Bastante complicado Estoy con un poquito más Pero ha sido un viaje complicado Así que Y volvemos a estar luchando Contra este tío A la misma vida Porque ya sabéis Que aquí en Switch ¿Vale? Podemos hacer esto Y rebobinar Así que Lo acabo de descubrir Y nos puede dar Bastante utilidad Este es otro Evidente Es otro timador Chicos Si Es otro timador A ese No le hacemos Ni caso Vale chicos Después de un pequeño corte Debe haber muerto Tantísimas veces He descubierto Que por ahí no es Así que No voy a Haceros perder El tiempo Viendo eso Porque es una tontería Así que Vamos a ir Por aquí Tiene toda la pinta De que es por aquí Tiene toda la pinta De que es por aquí Vale Hemos vuelto Al mismo sitio Tiene toda la pinta De que es por aquí Si No 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 Estatuas muertas No A mi no me vengas Con esas Que Oye Este anciano ¿Dónde se esconde? Vale Vale Creo que lo tengo Creo que estoy cerca Por aquí no podemos subir Bien Tenemos que volver Y jugárnosla Contra las estatuas muertas Me parece perfecto Contra las estatuas muertas A pelear a un corazón de vida Ahí Ahí Uno Dos Tres Cuatro Murió Vale Ahora creo que es por aquí Estará en el mismo sitio Creo que es por aquí Sorteamos todo eso Y Vale Creo que es esa casa Hay que buscar la manera de subir Vale Más bien es de bajar Y a este Lo matamos Ese ha muerto Ese ha muerto Ese no nos va a dar problemas Porque Ese ha muerto Y a este le vamos a hacer Un poco de lo mismo Y Perfecto Madre mía Creo que profesionales Estamos hechos Unos profesionales de este juego Ya No hay quien nos mate No hay quien nos mate ya El anciano Antes de todo Ahí estamos Soy Sats Raja El El anciano Del pueblo Y Soy Y descendiente De los siete sabios Oh ¿En serio? Pandi Estoy sorprendido De que Seas tan joven Y estés Como buscador De la espada Del poder Del Hueso Del poder No solo Alguien Que No solo alguien Puede usarla Como arma O sea Más bien sería No cualquiera puede usarla Como arma La leyenda dice Que solo el héroe Quien ha ganado A los tres A los tres Pedants No sé que es Vale Puede llevar La espada ¿Has entendido Lo que te he dicho? No ¿Estás seguro Que quieres encontrarla? Sí Bien Vamos a hacerte La prueba De que De que De que puedes retar A los Pedants A los No sé que A los Pedants Del coraje Del Del palacio Del este Ten aquí Y podrá Si lo superas Podrás Vale Podrás Superar la leyenda Y llevar el artefacto Mágico Ahora Vamos al palacio Vale Nos hizo lo mismo Sí Sí Nos hizo lo mismo Bla 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 Claro Nos hizo todo el rato Lo mismo Así que No va a haber problema Tenemos que volver Al palacio No sé cuánto tiempo Ha durado este vídeo Pero Me voy a quedar aquí dentro Por mi seguridad ¿Vale? Por mi seguridad Y Nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Gracias.